¡Échale, Churi! Que Lucio estaba cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un fandango Tu madre se lo decía Me lo avisa el corazón Hijo, no vayas al baile Cuídate de una traición No llores, madre querida Que me atormenta Tu llanto voy a bailar con la joven Esta vez que quiero tanto ¡Vamos la bella! ¡Y arriba el pichilingue Sinaloa, paisano! Llegaron en sus caballos Rumbo a la sierra La mojada donde se hallaba la joven Que Lucio tanto adoraba Cuando llegaron al baile Lucio no quiso tomar Uno le brinda una copa Y otro le clava un puñal Y otro le clava un puñal Le dieron las puñaladas de la espalda Corazón, como le dijo su madre Lo mataron a traición Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven Por una joven que amaba Por una joven que amaba Tamten a la sierra... Tra Sidor En su bella En su bella Y Mr.